Hasta quiero que seas vos No le pusiste el modo avión Te dije, ponelo amor Este es tu celular Te dije que le pusiera, ponelo Camila Yo no juntaba Me juntaba con ella Y ella me pedía que él cante Jodía todo el día Cantaba, cantaba, bailaba Y cantaba, bailaba Lo ponía payaso Sí, todas las reuniones En Brasil aman a Roberto Carlos En Brasil aman a Roberto Carlos No cantando en español Ah, no sabía que cantaba No, bueno Eso sacalo Roberto Carlos es el cantante vos El compositor Es un ídolo que está nobelo Eso sacalo El lateral izquierdo No me pasa nada La... 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 Esa... Gracias.